Organizaciones campesinas del sector social se manifestaron en las oficinas de la Delegación Federal de Zagarpa a fin de exigir una política clara en materia agropecuaria y de atención a las demandas de los campesinos. Salvador Sánchez Peñuelas, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, CNC, indicó que se entregó un documento con 15 puntos básicos a Zagarpa como dependencia ejecutora del Programa Económico Federal en apoyo al campo, que debe de atender, entre ellas, reglas claras de operación, la revisión del Tratado de Libre Comercio, de los ingresos subjetivos, entre otros puntos. Tremendamente frustrante que de parte del gobierno federal estén asumiendo ingresos subjetivos que no van de acuerdo con los costos de operación de los insumos, que van a ser poco rentables la actividad agrícola y que van a empujar irremediablemente a los productores a cartera vencida, que ese va a ser un problema muy serio. Entonces, esas son algunas de las cosas. Lógicamente, en la cuestión de generación de empleos, los Afores, el Seguro Social, que son temas de las organizaciones civiles, de los sindicatos, que también ellos están haciendo su pliego petitorio. Esta lucha, dijo, se mantiene desde hace dos años de ahí, que la estrategia de manifestar esta situación a nivel nacional, actividades que concluirán el 30 de este mes, con una marcha de todas las organizaciones civiles y sindicatos campesinos en el Zócalo capitalino. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón.